37 grados y un montón de huesos con algo de pellejo alrededor habrá que echar toda la carne al asador es un asunto muy viejo con este socio traidor cambiar la piel de conejo por una piel de tambor y hacia la calle tristeza me fui buscando una pieza tarareando la musiquilla de un aluncio pero de pronto salió la hermosura ay cariño, veníte a mí y eres como una escultura que se queda pegada a mis dedos no te sofoques mi amor pero tengo que verte primero antes de dar más dinero sin conocer tu valor mira por este ambiente paleidoscópico dijo prueba en mis labios el licor es un venero sin sabor una violeta sin color extraña flor ¡Oh! 37 grados Oh, 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 oh., oh... Y en el rincón prohibido, silencio insortecero, dime por qué te han salido, bigotes de roedor. Pues aunque fuera un cadáver desnudo, por la presión del deseo estoy mudo, esta es la ley del empudo, sí señor. Y con los brazos en cruz, te me haces transparente, y eres como una balanza, con las mesas colgando por dentro, y siento agujas que llevan tu aliento. Y sé que hay gente esperando en la calle, que eres un valle salado, yo soy notámbulo viento. Dices que soy un pulgar cara dura, pero tú te aprovechas de la lucha al bailar, y se te ve la costura. De hilo rojo infinito, sabes algo más, y no lo quieres decir, que el demonio del sueño te lleve, a la salud de mañana. 37 grados, 37 grados, 37 grados. ¡Oh! Oh, oh, oh No te sopoques mi amor Pero tengo que verte primero Antes de dar más dinero